Oigan, bueno, pues hablando de Luis Miguel, en sus conciertos que tuvo el fin de semana, el sábado justamente, que se nos cae. Por no invitarnos. No, 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 es que dicen que había agüita en el escenario y que de repente, vámonos, mire, chequen, a ver. Hay video, a ver. ¡Y Sol! ¡Pobrecito! Oye, pero sí se dio un buen tranquilo. Hermanas, es que yo les voy a decir algo. Tampoco hace edad, ya no está para andar haciendo el... Oye, oye, no le digas así a Luis Miguel. ¡En exclusiva! Lo amo, lo quiero, saludos, yo sé que nos estás viendo, pero hay edades que pues ya, ¿pa' qué te arriesgas? Ya habían pasado un video como que se agarraba la ciática. Sí, exactamente. ¿Lo vieron también que le hacía? ¡Ja! Y lo llamó. ¡Ajá! Le dolía la ciática. Pero sí se... ¿Y saben qué? Es la primera vez que Luis Miguel nos cae, ya lleva varias. Y la verdad es que sí, sí, esas caídas, pues te pueden lastimar o quebrar la cadera. Es muy peligroso. Sí, era muy peligroso. Ahora sí que si ya a esta edad, este, sí te puedes estar lastimando. Hay que cuidarse mucho. Pero mira, ¿saben qué me gustó? Que Luis Miguel, así la verdad, mi respeto. Se rió de lo que pasó, se quedó sentadito, sus músicos llegaron con la guitarra a un ladito de él, y él siguió cantando como lo que es, un rey. Claro que sí, ¿verdad? ¡Un sol! ¡Sí, lo queremos! ¡Bravo, Luis Miguel! Luis Miguel. Avísanos si necesitas que te pongamos pomarita. Ajá, y échanos unos boletitos. También. Antes de que... Antes de que te vayas. Antes de que te vayas. Oigan, porque mañana Gabo va a ir al concierto y no nos invita.